El rezago que registra México en vivienda bajó en el último año ligeramente, consideró el director de la Comisión Nacional de la Vivienda, Jorge León Walpert Curi. Informó que de tener al inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto un rezago de casi 9 millones de casas por construir, a la fecha esa cifra se ha logrado reducir en 2 millones. En entrevista, antes de firmar un convenio con el gobierno del estado en materia de vivienda, sector al que se le inyectan 28 millones de pesos de recursos federales en esta ocasión. El titular de Conavi indicó que más que tener mediciones de rezagos, estos se perciben en las condiciones en que viven las familias. Sostuvo que el rezago que se tienen no se abate con una casa nueva, sino con mejoras y adecuaciones que hagan funcional una vivienda o un predio donde construir. El funcionario federal informó que este atraso en construcción de complejos habitacionales tienen mayor incidencia en los estados de la República ubicados en la zona del sureste como Chiapas y Veracruz. En el caso de Michoacán, aseguró que la entidad comienza a atender ese rezago. Yasmín Ferreira, Respuesta.